Bustitu, bacadico, bumidipo, bacadico, bumidipo, bacadico. Mm, uh, bárbara. Mm, uh, bárbara. Mm, uh, bárbara. Mm, uh, bárbara. Te hice tu coro el domingo, pero el lunes no me acuerdo de ti. Ay, tú viste que lo que conmigo, pa' que por ahí no estés hablando de mí. Eso ha contenido. Eso ha contenido. Eso ha contenido. Eso ha contenido. Mm, uh, bárbara. 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 Esa chica me miró sin pensar o se tiró. Ella quería que la busque por su blog que me llegó. Porque eso era contenido. No solo hubo en su nido. La muchacha con su flow y su boca me enredó. Pero no le pude dar porque ella se desbocó. Como con su contenido. Con su huevo en su nido. Uh, 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 bárbara. Ha conquido la comandita. valbara. Para cádico, mue turbulentipa. Salut. Uh, bárbara. Um, uh, uh, bárbara. La publicidad. No te subes el ascensor sin apagar el celular. Hay contenido conmigo, mami. Tú no vas a buscar nota y quieres el viral. Yo te voy a dar tu pela y después de tu pela me vete una y vital. Tú estás buenota, más tú estás buenota. Cada vez que yo te veo tú me das más nota. Corro los tabaco encima de tu narcota y no me mire con cara de perra que me da la gota. Y digo tú, 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 y digo bálvara. Y digo tú, y tú, y tú, y digo bálvara. Tú, y 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 tú y tú, 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 y tú. y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Eche tu coro el domingo, pero el lunes no me acuerdo de ti. Ay, tu viste que loากé conmigo pa' que por ahí no esté hablando de mí. Eso contenido, eso contenido, eso contenido, eso contenido. Vamos, 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 ay, por el poder de Bray, el mejor productor, el coño, ay, por el 47, ay, la cochita, que igual, dime Orly, peruca, prenda la bocilla, que lleve, la madre mía, mi mamá, Erick La Cunita.